Con ustedes El que incomoda los mandilones y las malas mujeres Mejor conocido como el maestro Aquí está el sensei Él es El doggy Señores, feliz viernes Estamos aquí en Las Vegas Maestro, fuerte El Garabanzo y Erasno estarán hoy en el Fan Experience Ayer estuvieron ahí con Brandon Y el día de mañana las peleas en el Sphere Saludos a toda la raza que anda aquí en Las Vegas Tengo compas que vienen de Monterrey Gente que viene de Guadalajara, Ciudad de México Espero que la pasen muy bien Bueno, fíjense que se hizo una encuesta entre 200 Bueno, 200 hombres Entre las edades de 40 a 80 años Y se les preguntó si preferían ir un fin de semana A La Sierra En una cabaña Con su esposa O una carne asada con sus amigos O sea, 40, 80 años 200 güeyes Les preguntaron Cabaña en la sierra Con la mujer O una carnita asada con los amigos 67% eligieron término medio 33% dijeron Bien cocida Seguramente son sus alumnos Maestraso Yo bien quemada Un por ciento Un por ciento Pues ahí está, brodys Parece un meme Pero les digo algo Muchos brodys preferirían Estar con sus compas Que con la mujer Y les voy a decir por qué En qué consiste Porque hay que Ese es mi trabajo Hacerlos entender Especialmente ustedes que se van a casar O que se van a matrimoniar O que están entrando en una relación Ahora sí que literalmente No tienen toda la carne al asador Porque obviamente No es sano Y Ahorita les digo Porque Si viene alguien y les dice Güey El mundo se acaba Tú disfruta tu vieja Todos los días ahí pegados Todos los días Pues bien Yo te diría Que güey Parte de disfrutar la vida Es también disfrutarla Con tus cuates y compas Ahora si eres un güey Que no tiene compas No tiene cuates Pues por qué Vas a tener que buscar Nada más porque el doggy dice Pues no Y si Y si tienes cuates Y te las digas a toda madre Pues no le hagas caso A tu abuela A tu tía Que ya casa Todavía tiene novio Pues no tienes que tener novia Ni tener pareja Brody O sea que Tú decide Qué es lo que realmente Te conviene Pero obviamente Lo que sí les digo Es para los que quieren tener No hay nada más sano Que pudieras tú De esos De esos cuatro fines de semana Que tiene el mes Tres los puedas pasar A poca madre Con tu mujer Y tus hijos Si es que tienes Y Y la otra con tus amigos Digo Para los casados Y ya dependiendo Obviamente Si andas noviando Sería muy fregón Que si vas a andar El viernes con tu chava O el sábado El domingo Los es para tus compas Tal vez No sé Algún deporte Muchos juegan fútbol Otros como golf Van a una mesita de billar Ahora que está la NFL Domingo de mediodía Andar en una barra Y echarte unos tragos Y ya le diste tiempo A tu vieja A tus hijos Viernes y sábado No se sientan mal Brody No se sienta nada de mal Ir a cotorrear Con sus compas O tal vez eres el viernes De ir a cotorrear Con tus amigos El sábado Con tu familia Y el domingo O que tal Si te gusta La soledad Que es muy buena El domingo De tu solito Estar viendo Netflix Ahí O estar viendo Fútbol Que se yo O el sábado Pero compartan su tiempo No se lo den algo Es muy sano Es muy bueno Y tú vas a ver A tu mujer con más gusto A tus hijos con más gusto Es recargar pila Es recargar energía Y muchos van a pensar Que tienen energía O creen que tienen energía Hasta que hagan esto Van a decir Güey O sea que esto sí funciona Y se los digo Porque de repente No les ha pasado Que van manejando Ya pues uno De repente Se le cansa la vista Empiezas a ver Medio borrozón Me dicen en inglés Blurry Y de repente Vas ahí con el oculista Te hace un examen O te da lentes O te ponen algún Te hacen el laser O lo que O que se yo Una operación Y empiezas a ver Y dices Güey Así es como se ve Este pedo O sea yo creía Que veía Hasta ahora veo Que veo bien ¿No? O que estás viendo tele Y dices La tele se mira De colores Y te pones unos lentes Y dices Güey Entonces muchos de ustedes Están viendo una vida Que creen que eso es lo chido Porque obviamente No han probado otra cosa Y les digo Que no tiene nada de malo Y van a tener Una buena sensación Yo imagino Que tu mujer Tu novia Tu esposa Debe tener amigas O familia A la que también Les debe de meter tiempo ¿No? Y si no No repito Pero eso es muy bueno Los hijos empiezan a ver esto Porque el ser humano Está para obviamente Crear sociedad ¿No? Crear comunidad ¿Cuántas veces Hemos dicho Hemos visto gente Que cuando alguien fallece Vemos botecitos En las tiendas ¿No? La foto de la señora La foto del señor La familia La familia Y dices tú De verdad güey No tienen una comunidad De amigos O de primos Familia Que pudieron sacarlos De este pedo Y hay gente que dice No es que yo me vine solo Acá A California Aquí a Texas O Arizona Y pues no tengo familiares Pero nunca crearon Una red De compas Y de familia Y todo ese rollo Yo no digo que lo hagan por eso Para que un día Tenga un beneficio Pero hay muchos beneficios Brodis O sea El hacer comunidad Más allá de aislar A los huercos Ahí en las redes En la tele Que se yo Entonces Es bueno hacer comunidad Una de las mejores cosas Del ser humano Es hacer comunidad Hacer servicio comunitario Gratis Porque muchos lo hacen Ya porque Se agarra la chota Y ves que si tienes Espacio para hacerlo Dice no tengo tiempo Pero ya que el policía Te dice Tal día y tal día Servicio comunitario Si tienes tiempo A huevo que tienes Entonces si tenemos tiempo Para ayudar Yo conozco gente Que cuando alguien fallece Son muy buena onda Dice hey Estamos haciendo una colecta Para fulanito O fulanita Entonces eso es lo que nos hace A nosotros como seres humanos Un poquito más Liviana la carga Porque la vida es difícil Ya de entrada Entonces búsquense Buena relación de amigos De De Obviamente tu pareja Y si Si hay gente Que va a elegir 100% Estar en una carne asada Con sus compas Porque ya no aguantan A la vieja Brodis Ya no la aguantan Entonces hay gente Que te va a decir Pues yo prefiero irme Con mis compas Pero regresando También voy con mi vieja Al otro día ¿No? O para la próxima semana Voy con mi vieja Pero hay brodis Que te van a decir Que no Porque los tienen Hasta la madre No voy a decir quién Pero recibí un mensaje Hace poco Y Me dijo Oye Nos pagan a tanto la hora Muy bien pagada Son músicos Dice Y tengo unos músicos Muy buenos Pero estos güeyes Nomás los dejan tocar Tres horas Y la vieja No los dejan más Ay güey No Y yo le dije Deje de ser una exageración Ya ves que una vez Dice Dice Güey Te estoy diciendo Tres horas Y para la casa Y te está hablando Que la hora Se las pagan Entre más o menos Doscientos baros Son seiscientos dólares Son seiscientos dólares Que llevan Cuando podían llevar Hasta mil quinientos Pero vamos a decir Olvídate del dinero A los brodis Les gusta tocar Y no pueden tocar Es un hobby Que les paga Y no los dejan Las mujeres brodis Eso está criminal No hombre O sea Dime tú ¿Eso es de verdad Una pareja O es una O es esclavitud Esclavitud Cien por ciento De niño tu mamá De más grandecito La maestra Después la novia Después la esposa Siempre mandándote Güey Ya sácate eso Ya regresamos señores Feliz viernes Volvemos Jipe Buenas tardes Estamos aquí En Las Vegas El garbanzo No sé Este ¿Qué planes trae? Pero vienes muy quemadito ¿Te fuiste a la alberca Garbanzo o qué? Es que hubo una Una fiesta de ¿Cómo se llama? ¿Espuma? Espuma Fue un party Fue un party Pero bien raro Porque no se veía nada Ni nadie Era como meterse ahí Al Y a ver qué Me salió Con ronchas Sí Estaba calientita el agua Le dije Oye la calientan ¿O qué no? Estaba fría Antes de que entrara Es agua de piña ¿O qué frío? Todos los de la chela Ok Pues cuidado ahí Con los huercos Especialmente Buenas tardes Feliz viernes Ahí están mis redes sociales El maestro Doggy Y también pueden encontrarme En el podcast Por si se perdieron alguna De mis clases Dice Acá El brody Platica con la muchacha Y le dice Dame de comer Por favor Y ella le dice Si tu mamá Te acostumbró A ser atendido Es tu problema Yo soy tu pareja No tu mamá El brody le dijo Dame de comer Por favor Y dijo Si tu mamá Te acostumbró A atenderte Muy acá Pues yo soy tu esposa No tu mamá Hay unas frases Que se pueden escuchar Tremendamente Encantadoras O como que cuadran Hablando de cuadras Esto es lo que dijo Tremendamente Encantadoras Es como que Se ven bonitas O sea Caben en una plática Imagínate una mujer Oye Hola Miguel Hola Miguel ¿Tú qué haces? Pues aquí ya sabes Descansando un poquito Ya sabes todo Y tu esposo Quería que le diera de comer Pero ya le dije Pues yo soy su esposa No su mamá Ni su criada Entonces Si la otra es de la misma calaña Si la otra mujer Cuadra con esas ideologías Dice Si o no O sea Como que hasta El pecho se le hincha Hasta se traba Para decir Exacto Si o no O sea Yo también Y a veces Ni es así Pero Quiere cuadrar en la plática Y le entró la idea Dice Y para la otra llega Y el bro Oye Viajadame Comer por favor Ah ah ¿Sabes qué? De aquí en adelante Yo Lo que sea Pero yo no soy tu criada Sírvete tú Es más Ya hice ahí Y cuando no haya Pues tú te haces Ordena por el DoorDash O Uber Eats O no sé qué Y ya ¿Es DarDash? Así DarDash No maestro Lo dijo bien Nada más Usted es chistoso Pero no lo sabe Yo sé Entonces Dame de comer Por favor Entonces ella le dice Pues Si tu mamá Te acostumbró A ser atendido Es tu problema Yo soy tu pareja No tu mamá Y dices tú Pues bueno Este Chido Vamos a Atragarnos esta ¿Verdad? Esto no va a acabar En divorcio por esto Que yo sí Acabaría en divorcio Por eso Si a mí Mi hija No me da de comer Y además No solo eso Me dice Tu mamá Te acostumbró así Pues yo no soy tu mamá Yo soy tu pareja A mí no me friegues Pues yo sí Órale Fly time O sea A volar Entonces Dirías tú Ok Vamos a decir Que ese es un color Azul ¿No? Ok Tu color es azul Ahí te vas a quedar Simón Muy bien Entonces llega Donde el brother Dice Por ahora No te puedo pagar El viaje Que me pediste Y ella le dice Mi papá Me dio Y me acostumbró A cierto nivel de vida No espero menos Está bien ¿No? Entendiste Sí Creo que tienes razón Ella dice Mi papá Me acostumbró A cierto Nivel de vida Y no espero menos O sea Cómprame mi viaje Y ella le dice Por ahora no puedo Pagarte el viaje Que me pides Entonces ella dice Pero mi papá Me acostumbró A Darme mis viajes Me acostumbró Ese estilo de vida Y ella le dice Entonces dame Pues de comer No si tu mamá Te acostumbró A darte comer Pues este Y a ser atendido Ese no es mi problema Yo soy tu esposa No tu mamá Que tendría que contestar El brother Bajo ese nivel Que tu papá Te pague el viaje Que tu papá Te pague el viaje De un solo Yo no te lo voy a pagar Pues yo no soy tu papá Exacto Pero muchos no analizan Entonces se dejan Cuando ellas aplican Estas frases Muchos güeyes Ni lo analizan No saben que es lo mismo Que tu pediste Pero ellas al revés Es como aquella Que decía Que las mujeres Dicen que no hay hombres Como antes Y decía Pues si No hay viejas Como antes Una vieja de hoy Me pide que sea Como un hombre De antes Pues entonces Yo voy a ser Como de antes Pero tu quiero Que seas Como una mujer De antes Y la charla Era que el brody Le decía Oye Ella decía Que ella quería Un hombre Como los de antes Como su papá Y dijo él Pues el pedo Es que todas las mujeres Quieren un hombre Como su papá Pero ninguna Quiere ser Como era su mamá Y donde cambia Porque si yo digo Yo trabajo Me la parto Vamos a decir Ahorita el calorón Ando trabajando En el asfalto Trabajando en las calles En el roofing En el landscaping O haciendo casas O drywalleros Que andan ahorita Dentro de las casas No hay aire acondicionado Todavía Está en un horno Ahí Entonces Y llegas tú A la casa Y le dices Dame de comer Y dice No soy tu criada Yo soy tu esclavo Que pedo Mira donde ando trabajando Pareciéndome la madre Pero el hombre Es muy noble Los hombres somos más nobles No somos echar en la cara Nuestro trabajo Las mujeres Tienen una semana trabajando Y ya se andan consiguiendo otro Entonces Esa es la diferencia Y eso es lo que yo quiero Que vean aquí Porque viene Ya es viernes Pues ya estamos En el fin de semana Pero viene sábado y domingo Donde ustedes seguramente Van a empezar a conocer Muchachitas Van a empezar a conocer Mujeres Y tengan mucho cuidado Con quien Con quien cruzan palabras Ok Así que Aplican para ellas No aplican para ti No tienen bien Claro Que es lo que quieren Y eso es muy Muy interesante Y van a agarrar a Brody Que también no tengan claro Que quieren Puro Brody Necesitado y urgido Disculpenme por Quiero agua Disculpenme por interrumpirlo Y pedirle que pare Tengo algo muy importante Para usted Un aplauso Bravo maestro Bravo Bravo maestrito maestro No lo merecemos Miren El tibu está aquí Bravo Bravo Tenía un torneo de póker Ahorita Y prefiero estar aquí maestro Dijo Al carajo el torneo Ya pierdo Tiene cara 10 mil dólares Se juega en la mesa Y se vino para acá Tiene cara que juega póker Pero es que juegan póker En las suites Privadas Si 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 nada Nada así normal Bravo maestro Maestro Usted es Es como una máquina De Las Vegas de aquí Nos da Nos da Nos da Nos da Y nos da Entonces no Entonces es verdad Si No me compares Con una máquina Porque las máquinas Les echan Les echan Oye Eso es una muy buena Es como una De las mujeres Malas mujeres Si Pero no son como yo Entonces las máquinas Son como una de esas Bueno como la mayoría De mujeres Les metes Y les metes Y les metes Y muy pocas veces Te dan A veces como que Te van a dar Y dicen Es una buena Analogía Porque muchas veces Estás jugando En la maquinita Y dirían unos Ya la calentó ¿No? Y he visto gente O señoras Que hasta persinan La máquina Y la tallan Y a veces Se paran No le sacan Y se siente otra señora Y le saca Y se enojan Dice Hey yo estaba ahí Yo ya había calentado La máquina Dicen las doñas pelos De ahí Este Pero fíjate Granso Tú puedes estar Media hora En una máquina Metiéndole Vamos a decir Obviamente El nivel de cada quien Puede ser desde un Centavo Hasta de Cien dólares Por decir Pero vámonos Normal Así que ya le metiste Unos Trescientos dólares Sentado Estoy hablando Que les meten miles Por eso te digo Bueno doscientos Para que no llores Ya le metiste doscientos Ahí jugando Y dices Ya me va a dar Me va a dar Me va a dar Y después de que le metiste Doscientos Te da sesenta ¿No? O vamos a decir Que te da cuarenta Cincuenta Y los compas Que van pasando Por ahí Te dicen ¿Qué onda güey? Mira Estoy sacando Sesenta varos Le saqué Sesenta varos Pero nunca dicen ¿Cuánto le metieron? O sea Mucha raza Te dice Hey güey Le saqué cien Pero ya le metió Quinientos O cientos ¿No? Te vas ganando Perdiendo Exacto Entonces Muchos brothers Tienen una relación así O sea Se viaja Los trata de la fregada Y un día Les da un besito O un día Les dice Papi Te amo Exacto Ahí te van tus coras No más Ahí te van De lo que me has invertido Ahí te van ahorita Unos billetillos Y el brother Se emociona Entonces ¿Qué tenemos Un güey jugando Una maquinita? ¿Por qué se emocionaría Alguien que metió Trescientos dólares Y saca cien ¿Por qué se emocionaría? Garbanzo Este Porque El recibir algo De esa máquina Es algo chido Sí, pero él ya metió Trescientos ¿Por qué se emocionaría Al recibir cien? Ah, no, no sé No, no sé Porque yo O sea A mí Porque es alguien Necesitado De recibir algo Por eso no sé Yo no estoy tan inteligente O sea, la mayoría De ustedes que andan Tienen una mala relación O sea, ustedes están Necesitados de algo Si les den un penny Por eso muchas veces Oye la palabra migajas Es como que lo último Y están felices Bueno, les da Esa poquita Ese gusto Porque si ya Sea así Y dices Ya me voy a ir a la fregada De esta máquina No me está dando Y cuando le aprietas Te da Después que le metiste Quinientos Te da cincuenta Y dices Ahí viene Ahora sí Muchos de ustedes Han querido dejar Esa vieja Esa mugrosa La han querido dejar ya Y cuando se van a ir Les dice Pero yo te amo Discúlpame Es que yo No te valoré No sabía Y dices tú Güey Exacto Güey Ya sabía Era cosa de Mensa ¿Verdad? Te dije Y se quedan No güey Cuando ustedes tomaron La decisión Ya se van O sea, no se regresen Ni de pedo Y regresa La exprimidera otra vez Obvio Entonces Y ahorita no va a faltar El güey que me llame Y diga Maestro No diga eso Yo ya estaba Allá en el morongo Y le metí tanto Y le dice Güey O sea Obviamente Que hay brothers Que tienen buenas mujeres Y obviamente Que a ustedes Les va a tocar Una buena máquina Pero la mayoría No Y estoy hablando Del 95 96% Si no De verdad Dicen que las historias De cazadores Las cuentan Los cazadores No los leones Si no la historia Fuera diferente O sea Que El que cuenta La historia Que está en el casino El dice Es casi siempre que ganó O que no perdió mucho ¿No? Y muchos güey Están con una vieja Y dicen Que si andan a gusto Que están bien Pero ellos solamente Saben que no Porque le han sacado Muy poquito A esas máquinas Que tienen en la casa O sea Que les cocine Les hagan lonche Para lo que tú inviertes No es nada O sea Que te dé 50% Y en una máquina Que le metiste 500% No tienes Nada que celebrar Nada que celebrar Además En este caso La mujer se comprometió contigo La máquina ¿No? Uf Que bárbaro maestro Bravo Bravo maestro Maestro Le voy a platicar Algo que Échame a perder El segmento Venga No, no, no Mire Le voy a decir algo Que nunca le he comentado En estos 20 años He visto su enseñanza En otros ejemplos Donde yo digo Esto es casi Como lo que dice El maestro Estaba platicando Con una Con una Persona Este Una mujer Me dice Sabes que yo la verdad No tengo carro Porque vivo aquí En Los Ángeles Ah por eso Yo vivo también Y si tengo No, no Pero es que escúcheme Maestro Véale Verse Bien dice la gente Que no deja Que la gente se desplaye Porque luego Ya señora Entonces le digo Ah entonces No tienes carro Porque aquí vives En Los Ángeles Y dice Si, si Lo que pasa Es que para donde Yo quiero desplazarme Yo prefiero mejor Agarrar Este Algún carro De esas de aplicación Que me lleva Y me trae Y le digo Más o menos Como cuánto te sale Dice mira A la semana Me vengo gastando Pues que serán Como unos 70 dólares Al mes Pues unos 280 80, 300 dólares Al mes Y eso a mí me sale Más vara El que me traslade En un carro Tener un carro Para llantas Gasolina Registración Placas Todo eso Y entonces Entonces este Ya dejamos de platicar Este La dejé en su casa Estamos en un En un bar Ahí muy a gusto Y después me quedé pensando Dije Oye esto Es más o menos Como lo que dice El maestro Doggy Porque hay muchos vatos Que tienen este Mujeres Que les sale muy caro Y no reciben nada A cambio O sea están ahí Gastando su lana Y hay otros Que prefieren mejor Ir a pagar Por una morra Que nada más La van a ver Una, dos, tres veces A la semana Y les sale 70 varitos Y no tienen que andar Aguantando sus O sea Andar pagando de más Ya ves A eso me refiere Como que su enseñanza Está en muchos ejemplos Sí, podría ser Es buen análisis ¿No? ¿Cuánto te cobra una renta De un carro? Una renta A la semana Como unos 300 dólares Rentarías un carro Solo que vas a ir lejos ¿No? No agarrarías Uber Pero no siempre vas lejos Exacto Entonces para moverte En la ciudad Y cada movimiento de Uber Que te arrimes A tu jale Más o menos Y o sea ¿Sabes qué? Voy a hacer números Se me hace interesante Sí, es que No, y lo dijo muy bien Yo y de verdad Me quedé pensando Es que nada más Es que nada más Lo que pagas de puros De aseguranza Gas El gas O sea El mantenimiento Mantenimiento Y pues y aparte La manejada O sea que eso también Las placas Todo eso Las placas Claro O sea Puede ser más vara Dependiendo de dónde vivas ¿Sabes? Hasta Lake Perry Si trabajas en Los Ángeles Ahí está interesante ¿Eh, Brody? Sí El maestro le digo Ya ve Y no quería Dejarme explicarle Este punto Está muy chido Y muchos en lugar De agarrar Uber Compran 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 Un Aven Y quieren Porque ni siquiera Dejeran en su casa Tuvieron un Porsche Pero traen un Aven Y están atorados En la autopista En el tráfico Traen la siena En sus casas Tienen a la siena Ahora regresamos Ahorita voy a hablar De eso Está muy interesante Hasta que agregas algo Al show Pero no me dejan Hit en el Sphere, así que pues saludos a toda la raza que anda por aquí, vamos con, aquí tenemos una plática con Octavio Cuadras que ahorita van a escuchar más de él, está muy interesante y va a tocar con su guitarra, estamos hablando de que muchos de ustedes en la casa hablando en sentido figurado, pues como mujer tienen ahí una V, ¿no? Una Dodge Caravan o la Ford Equaline o la Econoline o tal vez la Pacifica de Chrysler o la Siena de la Toyota, no sé, ustedes han de saber, ahí traen la Pilot de Toyota, de Honda, en lugar de agarrar Uber y agárralo cuando lo ocupes o lo necesites, tu cochera está limpia, no ocupas el parking, no andas poniendo conos dependiendo de donde vivas para ver dónde la estacionas, no te roban el estéreo, no necesitas ponerle frenos, agua, pagar aseguranza, cambiar llantas, ir al DMV, hacer colas para poder sacar tu, este, ¿cómo? Bueno, las placas aún las hace en línea, pero igual hay que pagar mucho, entonces tal vez te ahorres una lana usando Uber y yo creo que si sacan las cuentas muchos que vivan cerca de casa y está el trabajo cerca, les conviene, otros pues no, así que en sentido figurado diríamos que muchos de ustedes en casa tienen una Ben, no tienen un Porsche o no tienen un Ferrari, no tienen ahí una X6 por lo menos, nada, traen ahí puras, la station wagon, entonces, entonces, brodies, muchos de ustedes, tal vez se casaron o tengan novia o esposa y no, no hay, no es redituable, no hay, no es negocio, a ver, no son felices, no les da, no es un viejón que tú digas, güey, no, vale, o sea, traen a las viejas, es el de un motor, feas, malfachosas, malas, huevonas, y todavía, y ustedes están ahí, obviamente, ustedes tienen sus razones, pero yo sé que una de ellas es el miedo, ¿el miedo a qué? Güey, güey, estar solo, ¿no? Yo creo que es más valiente para mí estar soportando eso que irse, o es lo contrario, porque el otro día, ya no hay tiempo, pero lo voy a dejar picando y la apuntas ahí garbanzo para el lunes, me decían, un brody se casó, dicen, ¿qué valiente? Dice yo, ¿de verdad es valiente o cobarde? Oh, maestro, ¿no? Porque, a ver, la sociedad dice que te cases, la sociedad dice que ta, 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 y tal vez se casó a la fuerza o por lo que la sociedad decía y esa es cobardía, o es valiente porque se va a casar, o sea, ¿qué tiene valentía hacer algo que haces bonito, con amor y que quieres? O sea, no hay nada de valentía, ¿no? Es como decir, me encanta echarme un baño, uy, qué valiente, ¿por qué? Pues si me gusta, voy a comer, ah, qué valiente, pues no, entonces quiere decir que si eres muy valiente al cazarte es por algo, ¿no? Ahora, el otro día, me decía, ¿quién era? Ah, me decía Homero, este, este, el haitiano, diría el tiburón, el haitiano, fíjate, oye, ¿comerá gatos este? Sí, yo creo que hasta, hasta perros es muy probable. No, hombre, este cuate, ¿qué le pasó a su husky? Esa es la pregunta. El husky terminó con Willy González allá en Monterrey. El animal llegó solito, ya no lo aguantó a este. Sí, dijo, no, ya vámonos. Con maleta salió. Y él me decía que, que si alguien se va a casar, ¿era de valientes dejarla, obviamente, ahí, o irse? ¿Qué era más de valientes? Irse. No, quedarse. Para mí es quedarse. Irse. ¿Por qué irse? Pues porque te sacas, te quitas esa responsabilidad. Eso es como cobardía. No, ¿por qué? Estás huyéndole a una responsabilidad. Pero te vas a hacer feliz. Eso no lo sabes, güey. ¿Cómo no? Eso no lo sabes. Yo prefiero dejar algo que no me está haciendo feliz y hacerme yo infeliz yo mismo. O sea, no que alguien más me haga infeliz. Sí, pero no te garantiza que vas a hacer feliz el irte. O sea, el irte sí, pero no es como... Ah, tú como estás acostumbrado a que te traten como tierra. Sí, pero por lo menos yo no ando ahí planchando ropa y trapeando. Por lo menos tengo ropa para planchar. Sí, está bien, pero no... Entonces tú decidiste correr o quedarte? No quedarme. Para mí eso es más... Pero no tienes a alguien. Está bien, pero para mí es más valentía que quedarte. Pero estás contradiciendo. Sí, siempre. ¿No por qué? Porque tú estás hablando de que es preferible estar con alguien. Ah, bueno, o sea, se habla ya en mi caso lo que a mí me pasó. Ah, pues estamos hablando de ti, de su opinión. No, 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 no. Tú no estás hablando por toda la gente. No, 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 estoy hablando en el ejemplo que puso, pero se habla... Sí, pero tú no estás hablando de la gente, es tu caso. No, no, no. En mi caso, yo no me fui. Tenemos una relación a distancia en la que mi pareja tiene un hijo. ¿Y por qué no estás con ella? Porque yo aquí tengo que trabajar porque es donde sale la lana para que ella pueda vivir tranquila. Pero ella... Tenemos el contacto de los abogados donde puedes obtener una visa de cónyuge. Sí, y ahí hay otras cosas. Y tú ya estás, eres americano ya. Sí, pero eso... Y eso te facilita el proceso y la puedes tener aquí en dos semanas. Eso fue un acuerdo que tuvimos ella y yo, ella está en México. Ella quiere estar allá. Ella quiere estar allá porque ya está el hijo que encontró en la puerta. Qué raro que no esté con el amor de su vida. Está bien, ese es el amor a usted. Es el amor que yo tengo con ella. ¿A usted qué le importa? Si ella quiere venir, no vas a querer. No, el tipo de amor que yo tengo, ¿por qué le tiene que importar a usted? Si ella quiere venir, tú no la quieres aquí. Si viene usted a juzgar en la forma en la que vive una pareja que son felices así, ¿ya para usted está mal? Sí, 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 eres bien feliz. Pero no, pero ¿por qué? Mi pregunta es... A ver, pero si eso es lo que yo decidí, ¿por qué está mal? ¿Me puedes contestar algo o no? Contéstale. A ver, pregunte. Si ella se viene a vivir contigo y ella quiere venir, ¿no lo permitirías? Y le voy a contestar si usted me dice a mí, ¿usted por qué se divorció? ¿Va a contestar? Contésteme eso a mí. Pero está más simple. No, espera, cállate tú. Está más simple. ¡Cállate! Yo pregunté primero. Ah, sí, yo le estoy contestando con una pregunta. Si usted me contesta, yo le contesto. No la quiere aquí. Dime, brody. No, dígame usted. Wow. ¿Qué es ese clásico ejemplo de jaque mate en un tablero de ajedrez? ¿Tira el rey? ¿El rey se cayó, verdad? ¡Qué bárbaro! Ustedes como los vegetarianos, no juegan ajedrez porque no quieren comerse un caballo. Sí, también no comen galletas de animalito, güey. A ver, Carabanzo. Be a better man than this guy. Si hay mejor hombre que este, güey. Tú cállate. Tú eres un hombre tibio que se deja mangonear por la mujer y punto. Carabanzo. Ya, no sé. Carabanzo. Si Erika quiere venir a vivir aquí, ¿lo permitirías? ¿Me va a contestar usted? Sí. ¿Yo le contesto? Va, yo te voy a contestar. ¿Por qué me divorcias y tú me contestas? Oh, dale, güey. Pregúnteme otra vez. ¿Permites que Erika venga contigo? ¿Sí? Entonces no es que no la quieras aquí. Es que ella no quiere. Está bien. Ahora usted, contésteme. ¿Por qué se divorció? Se acabó el tiempo, señores. ¡No, no, no, no! Gracias. Gracias por estar aquí con nosotros. Vean el reloj. Todos saben que a esta hora se acaba mi segmento. Oye, ¿qué es eso? O sea, no fue mala tu táctica, fue malo tu timing. Hasta la próxima feliz viernes. Ya regresamos con más relajo aquí en el show de Arno y la Chocolata.